Bueno, desde Washington, con una presencia importantísima para mí, quería saludar a Candy, Carta Genera, hija de San Basilio Palenque, y hoy en la cónsul de Colombia, en Washington, y eso significa un proyecto de vida exitoso, eso significa cumplir todos los sueños, eso significa hacer la tarea de la mejor manera. Candy es un ejemplo para todos, y de verdad yo estoy súper orgulloso de ti, honrado de poder te saludar acá, y sé que con toda esa expectativa de trabajo desde la Embajada de Colombia en Washington, con tantos temas tan importantes para resolver problemas, para llevar inversión, para promover el talento nuestro artístico, cultural, deportivo, Candy siempre va a ser una gran calidad, así que de las visitas y de los encuentros que más quería, era poder te saludar, así que gracias por recibirnos. A usted, querido alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos, por hacer parte de esta toma de Cartagena y Bolívar a Washington, para mí como cartagenera, como una mujer paliquera, es un honor poder recibirnos a ustedes esta semana de trabajo intensa, yo sé que van a salir los mejores resultados para nuestra ciudad, que Cartagena va a seguir brillando, y que vamos a recuperar la grandeza de nuestra ciudad tan importante. Tenemos una agenda también cultural y de representación de lo más bello que tenemos en el departamento y en la ciudad, entonces esta semana va a ser muy importante para seguir en ese esfuerzo de dar a conocer y visibilizar la riqueza cultural de Cartagena, en el mundo, no solamente para los colombianos que residimos en el exterior, sino también para todos esos extranjeros que visitan a la ciudad y que puedan conocer más allá de la oferta del sol que tenemos históricamente en la ciudad, conocer, digamos, toda la riqueza cultural y gastronómica que tiene Cartagena. Buenas tardes, señora Calder, bienvenido, y yo sé que esta semana va a ser muy provechosa para todos nosotros. Candio Beso, Cartagenera, de San Basilio también. Muy provecho. Pasamos.